¿Para qué habíamos citado a estos dos funcionarios que tienen que ver con el problema de la alimentación? Que no nos digan que el problema de la alimentación no existe, ¿no? Que no nos vengan a decir que no existe desabastecimiento, que no nos vengan a decir que ellos han manejado discrecionalmente cantidades inimaginables de millones de dólares para importar, para comprar, para mercadear, para distribuir, etc. Y la situación es una verdadera tragedia. Ahora, como el problema existe, quisimos abrir un debate sobre la materia, invitamos a los funcionarios implicados, uno de los cuales, por cierto, acababa de ser acusado de haberle entregado 6 millones de dólares a una compañía comercializadora de su propia familia. Le enviamos la correspondencia al ministro, al vicepresidente Isturi, porque de acuerdo con la sentencia del bufete del gobierno, teníamos que tramitar con el vicepresidente la comparecencia de los ministros o de los funcionarios, así lo hicimos, le mandamos la carta al vicepresidente Isturi y le mandamos la carta también a los dos funcionarios implicados. No vinieron, sabíamos que no iban a venir, porque no tienen explicaciones que dar, porque son cobardes, están asustados. Y como no pueden dar explicaciones sobre su ineficiencia y sobre su corrupción, ellos creen que la contumacia, es decir, con la rebeldía o con la falta de asistencia, van a evitar que nosotros hagamos el pronunciamiento. Entonces, ayer hicimos, con la debida aclaratoria, repito, sobre la convocatoria, sobre la contumacia, declaramos lo que puede declarar la Asamblea, que es la responsabilidad política, porque la responsabilidad penal y civil es facultativa de los tribunales y la responsabilidad administrativa es facultativa de la Contraloría General de la República. Hicimos lo que teníamos que hacer. El próximo martes, para el próximo martes está citado el ministro. Bueno, ojalá venga. Si no viene, la falta de comparecencia en su persona no va a evitar que nosotros discutamos la materia, porque la materia le interesa al pueblo venezolano. La materia no es cosa de un ministro, no es cosa de un diputado. La falta de alimento, la crisis humanitaria por falta de alimento, que la padecen todos los venezolanos todos los días. Eso no necesita ser probado. Eso es un hecho notorio, y en materia jurídica, en materia de derechos, el hecho notorio no necesita ser probado. Que el sol alumbra, que la candela quema, que el agua moja, son hechos notorios que no necesitan ser probados porque son probatorios por sí mismos. Que se asome cualquier venezolana o venezolano a cualquier mercado público o privado para que vean las enormes colas, la tragedia, la queja de la gente, porque no hay alimento. Una pregunta, diputado. Llevándonos por la frase que usted acaba de mencionar, de que la oposición quiere llevar al gobierno a un bien morir. Antes de que eso posiblemente ocurra, ¿qué rescataría la oposición venezolana o el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayud, de los planes que tiene actualmente o que ha tenido la derecha? Bueno, dígame usted, dígame usted, dígame usted, dígame usted, con toda su pregunta tendenciosa, dígame usted qué es rescatable de lo que ha hecho este gobierno. ¿Qué es rescatable? Mire, usted me pregunta y yo contesto. Yo con usted no voy a discutir. Usted me pregunta lo que quiera y yo le contesto lo que quiera. Es así. ¿Qué es rescatable? Un millón novecientos mil millones de dólares despilfarrados en 17 años. El colapso del sistema de salud, el colapso del sistema educativo, el colapso del sistema eléctrico, el colapso del sistema de distribución de agua, el desabastecimiento, la carestía, la inseguridad, la inflación. Sopo 200 planes en todas las áreas que han fracasado sistemáticamente. ¿Qué cosa es rescatable? Yo no rescataría nada de lo que ha fracasado, pero ¿qué es lo que ha triunfado? No ha triunfado nada. Imagínese usted que en la época de la agricultura intensiva y ante la necesidad de tener grandes extensiones de tierra en nuestro país, cultivadas con maquinarias, con insumos, etcétera, que no hay, que no los hay, entonces el gobierno nos recomienda sembrar en perolas y en pipotes para resolver el problema alimentario del país. Entonces, estas son cosas que la gente de verdad, verdaderamente se irrita. No hay nada más que ir a cualquier mercado venezolano, sea mercado privado o sea mercado de la red de distribución del gobierno para ver lo que está ocurriendo. Mire, ayer, esta mañana temprano, la cola que había frente al Bicentenario aquí de Plaza Venezuela era dramática. Era una cola buena que se le iba a la vista a uno y no terminaba la cola. Ahora, ¿de quién es culpa de eso? Van a seguir con el tema de la guerra económica, que nadie la cree. Vean las encuestas, nadie la cree, las cosas que están diciendo porque la gente sabe que el fracaso no es por ninguna guerra, ni es el capitalismo internacional, ni es el imperio, ni es el decreto Obama. Es que ha fracasado este modelo y hay que corregirlo. No hay ningún plan para fortalecerlo. Pero eso está todo lo de los hombres. Bueno, ya le contesté. Gracias.